Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Bayerupar, el canal de nuestra gente. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, fue elegido como representante de todos los mandatarios del país ante el órgano colegiado de administración y decisión o CAT-PAS, Sistema General de Regalías para la Vigencia 2021. La decisión fue tomada en sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Federación Nacional de Departamentos que se llevó a cabo este jueves de manera virtual. Es el colmo, ¿cómo es posible que Salud Total venga y me cite a mí 9 y 30, venir 20 minutos antes y lo que encuentro es este desorden? La comunidad manifiesta su inconformismo por las aglomeraciones que se forman en los puntos habilitados para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Tengo la primera dosis hoy y mire, mire el pocón de gente, que cómo va a entrar uno. Porque tenía la cita que me llegó el correo para la segunda dosis a las seis y media y todavía estoy aquí esperando. Con la presencia y participación del director nacional de planeación se llevó a cabo en Aguachica una mesa de escucha activa en el marco del Pacto Colombia con las Juventudes, organizada por el Gobierno Nacional. Aquí salió muchísimo el del empleo. Algunos estudian de los jóvenes y luego no pueden conseguir un trabajo. Y es ahí donde la medida de subsidiar el 25% del salario mínimo para todas las empresas a partir del 1 de julio que contraten a jóvenes entre los 18 y los 28 años. Hoy, 28 de mayo, es el Día del Ginecostetra en Colombia. Un especialista nos habla de la importancia de esta hermosa profesión. Pues las enfermedades ginecostétricas, ellas no frenan, ellas no paran, siempre se mantienen y se viven presentando. Las gestantes siguen su labor de gestación y inician su labor de parto. En un accidente de tránsito perdió la vida un hombre que se movilizaba en un camión tras chocar contra otro vehículo similar. El caso se presentó en el municipio de San Alberto, al sur del Cesar. Una tormenta eléctrica azotó al municipio de Pelaya, Cesar, dejando a su paso afectaciones de más de 35 viviendas que fueron destechadas. De igual manera, una torre de red de internet también sufrió estragos. Los afectados solicitan la presencia del gobierno municipal. A partir de mañana inicia el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia, que se disputará aquí en la ciudad de Valledupar. Del 28 al 30 tenemos el Campeonato Nacional, que se va a realizar en Valledupar, ahí aledaño al balneario Orutado. El humorista barranquillero Juan Dacariba anunció en sus redes sociales que a partir de este lunes se iniciarán las obras para las familias danificadas, que lo perdieron todo tras el incendio que se presentó en la invasión La Fe de Valledupar. Bueno, casualmente ya nos íbamos de Montería porque posiblemente me vaya para Valledupar, lo estamos decidiendo, ayudar a una obra social allá. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Esto es el colmo, ¿cómo es posible que Salud Total venga y me cite a mí 9 y 30? Venir 20 minutos antes y lo que encuentro es este desorden. No hay un solo funcionario que diga por dónde van, por dónde es nada. Y la señorita vigilante lo que hace es, espere afuera, espere afuera, en qué momento va uno a escuchar, mire la aglomeración. ¿Dónde están los dos metros? ¿Qué es lo que dice MinSalud? ¿Qué es lo que dice SuperSalud? ¿Qué es lo que dice el señor Fernando Ruiz? ¿Dónde está aquí la realidad, el cumplimiento de los dos metros? Miren, no estamos todos acá, o sea, que el que no venga con alcohol aquí coge COVID. Es el colmo, es el colmo, es el colmo de la sinvergonzura, es el colmo de la responsabilidad de Salud Total. Miren, puertas cerradas, ¿quién responde? Yo aquí vengo porque me citaron, yo no vengo aquí al azar ni a pedir, vengo porque me citaron. Está agendada, miren, qué sinvergonzura. ¿Cómo es posible que en este país las cosas se manejen así? Qué falta de respeto, qué falta de respeto. La comunidad manifiesta su inconformismo por las aglomeraciones que se forman en los puntos habilitados para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Me parece que Salud Total lo que quiere es que la gente se muera, porque aquí no hay confinamiento. Tengo la primera dosis hoy y miren, miren el pocón de gente, que cómo va a entrar uno y este aglomeramiento aquí, esta aglomeración, ¿para qué? Para que la gente se contagie y se muera. Y las autoridades competentes, ¿qué están haciendo? No están haciendo absolutamente nada para evitar el contagio. Desde las 5 y 45, porque tenía la cita que me llegó el correo para la segunda dosis a las 6 y media, y todavía estoy aquí esperando, y esto es un desorden y esto no hay una organización ni nada. La preocupa, digamos, el hecho de la aglomeración. Claro, claro, si yo me retiro, vuelvo, pero cómo me monto encima de toda esa gente, si eso no se puede. Toca esperar porque no sé qué va a pasar. De verdad que esto es un contagio y hay que evitar, nadie conserva la distancia, nadie aquí, nadie da información y los muchachos que salen de Salud Total, uno les va a hablar y lo que hacen es voltearles la espalda. Hemos observado con gran preocupación que en el transcurso de las jornadas de vacunación, en algunos lugares se han presentado aglomeraciones, unas bastante preocupantes, bastante graves, con un alto volumen de personal. Esto se debe, primero, a que las personas están llegando a los puntos sin el agendamiento debido. Se les ha especificado que a libre demanda son unos casos especiales, pero que hay unos grupos, sobre todo ahora en la tercera etapa, que deben esperar una llamada de la EPS o de la IPS para que les diga a qué hora tienen que ir a vacunarse. Y, en segunda medida, también hay unas debilidades que hemos evidenciado en las IPS vacunadoras, en el control del orden público y el cordón, el control necesario que se debe hacer para evitar este tipo de situaciones. Entonces, vamos a hacer unas visitas de auditoría, ya los equipos de Secretaría de Salud se desplazaron en estos momentos a los diferentes puntos para verificar y mirar. a ciencia cierta qué es lo que está pasando y poder tomar medidas con respecto a esto. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oble venta! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Con la presencia y participación del director nacional de planeación se llevó a cabo en Aguachica una mesa de escucha activa en el marco del Pacto Colombia con las Juventudes, organizada por el Gobierno Nacional. Se llevó a cabo en Aguachica una mesa de escucha activa en el marco del Pacto Colombia con las Juventudes organizadas por el Gobierno Nacional, en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Consejería Presidencial para la Juventud. Aquí salió muchísimo el del empleo. Algunos estudian de los jóvenes y luego no pueden conseguir un trabajo, o no pueden conseguir un trabajo acorde con lo que estudiar. Es por eso que ese subsidio diseñado, ese apoyo al empleo de jóvenes será muy importante. Y es ahí donde la medida de subsidiar el 25% del salario mínimo para todas las empresas a partir del 1 de julio que contraten a jóvenes entre los 18 y los 28 años. La Cámara de Comercio de Aguachica Cesar fue el espacio de escucha con la juventud. Entre los presentes se encontraban Leslie, Andrea, Moisés y Ramón, jóvenes con propuestas interesantes para atender problemáticas en la región. Pacto Colombia con las Juventudes es un espacio amplio y abierto que el Gobierno Nacional habilitó para escuchar a los jóvenes de las regiones. En la mesa de escucha activa de Juventudes realizada en Aguachica, hubo diferentes intervenciones no solo de jóvenes, sino también de representantes de la UPC Aguachica y otras entidades. Una segunda problemática, el de mayor inversión, se pide de varias formas mayor inversión en la Universidad Popular del Cesar C de Aguachica. Hay problemáticas estructurales, tanto en gasto de funcionamiento como gasto de inversión. Vamos a revisarlo. Estraremos una mesa con el Ministerio de Educación para poder revisar efectivamente estas problemáticas que salió más de un joven lo expresó. Una tercera que yo creo que es muy importante tiene que ver con el sector cultural. La pandemia arrasó con el corazón del sector cultural. ¿Por qué? Porque la pandemia evitó que estuviéramos cerca. La pandemia evitó la aglomeración. La pandemia evitó que podamos salir a lugares incluso cuando arrancaba o cuando hay una mayor ocupación de las unidades de cuidados intensivos. La pandemia de alguna manera afectó de manera mayor que proporcional al sector cultural. Aquí habían solicitudes como que no hay una casa de la cultura, como que no hay ayudas al sector cultural. Yo me quedaría con esas tres. Si bien son las más, las que se repitieron más, hay muchísimas otras problemáticas. Yo debo hacer claridad en eso. Los jóvenes han sido claros en que este es un espacio de diálogo donde se dan algunas ideas, pero faltan muchas más. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Y justamente aquí, la gobernación del Cesar habilitó un punto de vacunación para mayores de 55 años sin agendamiento. Y para mañana sábado, las personas que quieran vacunarse podrán hacerlo al interior de sus vehículos con disponibilidad para cuatro cupos. Así es, mañana empieza ese plan piloto en este mismo punto donde vacunaremos en el interior de los vehículos a máximo cuatro personas que vengan en el mismo y que traigan los requisitos necesarios como son el pantallazo de mi vacuna, el llenar el consentimiento informado y que traigan la fotocopia de la cédula. Estamos vacunando de manera abierta toda la población mayor de 55 años, pero ya agendado con las EPS, población entre 50 y 54 con i5 morbilidades o entre 40 y 49 solamente con comorbilidades. Hasta el día de ayer teníamos alrededor de 150 mil vacunas aplicadas de las 220 mil que tenemos registradas en el departamento del Cesar. Precisamente el día de mañana se distribuyen todas las vacunas restantes en menos de 48 horas, como es la meta del ministerio a todos los territorios del municipio, para que también entre mañana y pasado mañana tengamos jornada masiva en todos los municipios. Vamos a empezar en Aguachica, Codasi, Bosconia, en donde también estaremos realizando una campaña masiva en todos los municipios y sobre todo buscando la manera de llegar mínimo a 5 mil vacunas diarias en todo el departamento del Cesar de aquí al lunes. 89% de ocupación de camas juicios hasta el día de ayer, ligeramente estables, pero todavía bajo una alta presión en el sistema de salud. Todos los puntos de vacunación, a pesar de que este punto se encuentra de inicio el día de hoy, están abiertos. En las EPS, en los otros barrios, en los otros puestos de salud, en los hospitales de los distintos municipios, tanto públicos y las EPS privadas, se encuentran abiertos y funcionando de una manera normal. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Hoy, 28 de mayo, es el Día del Ginecostetra en Colombia. Un especialista nos habla de la importancia de esta hermosa profesión. Bueno, esta es una profesión, para todos los que la ejercemos, de un carácter social y humanitario. El día de hoy específicamente se celebra el Día Colombiano, del ginecólogo colombiano. Y es una profesión que se sigue ejerciendo con todo, a pesar de las circunstancias que nos está afrontando, que estamos atravesando. Seguimos prestando nuestra atención médica ginecológica, pues las enfermedades ginecostétricas, ellas no frenan, ellas no paran, siempre se mantienen y se viven presentando. Las gestantes siguen su labor de gestación y inician su labor de parto. Entonces, esto ha sido siempre algo que hemos moldeado para brindarla con todas las garantías que las organizaciones mundiales de la salud nos viven enseñando día a día para evitar que el impacto internacional que se presenta por la pandemia del COVID nos llegue y nos contagie. Sin embargo, seguimos haciendo las cosas con toda la vocación, con todo nuestro amor. Es importante que estén acudiendo periódicamente a la consulta con el ginecólogo. Sin embargo, también quiero extender un mensaje que hemos visto que en nuestro país, sobre todo en los últimos días, ha sido bastante golpeado por las tasas de contagios que hemos venido presentando. Las organizaciones mundiales recomiendan que frenemos un poco la tasa de concepción. Con aquellos pacientes jóvenes que deseaban embarazarse, creo que lo más recomendable es que frenemos eso y lo posterguemos un poco más adelante para que te veas un poco menos en la necesidad de estar acudiendo periódicamente como lo hacen las mujeres gestantes, que lo hacen cada 15, cada 30 días. Pero la población en general que ha sido enferma, que tiene sus problemas ginecológicos, deben acudir a su consulta cumpliendo todas las medidas de bioseguridad que se nos han ido recomendando. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino debe realizarte tu citología anual. Ella no sabe que existe el COVID. Entonces siguen apareciendo y siguen creciéndose las otras enfermedades neoplásticas de la mujer. Por lo tanto, debemos acudir con todas las medidas de bioseguridad de un chequeo rutinario para evitar que esto siga creciendo a la vez. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez, número trece, C-109 Valle Dupar, Cesar Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez, número trece, C-109 Valle Dupar, Cesar Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y madura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle veintidós, número catorce, once Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En Confasesar IPS somos más que un equipo técnico de expertos Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes Por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos Visítanos y haz parte de esta gran familia Confasesar IPS Oportunidad y confianza para tu salud Juntos estamos cumpliendo sueños Vigilamos el subsidio En Dupar es vida, es progreso En Dupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque Endupar es de todos A partir de mañana inicia el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia Que se disputará en la ciudad de Valledupar, Cesar Mañana inicia el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia Evento convocado por la Federación Colombiana Selectivo Y el Campeonato Panamericano de Powerlifting En Orlando, Florida, Estados Unidos Campeonato Mundial Powerlifting Clásico en Minsk, Bielorrusia El evento se realizará del 28 al 30 de mayo A partir de las 9 de la mañana En el Hotel Campestre Villa Ocha Frente a la Escuela Ambiental Vía Hurtado Bueno, en este momento del 28 al 30 Tenemos el Campeonato Nacional Clásico Que se va a realizar en Bayupar Ahí aledaño al balneario Hurtado Porque queremos que también los visitantes que vienen Como escuchan es muy nutrida la inscripción Y la participación También conozcan nuestra ciudad Nuestra parte cultural Ese río que nos brinda muchas oportunidades Pero igualmente le estamos diciendo De que concentrado en lo que es la competencia Que de lógico va a ser así Entonces viene ese Campeonato Nacional Y próximamente en el mes de junio Que está programado un intercolegiado de potencia Pero debido al COVID Estamos analizando la situación A ver qué podemos hacer al respecto Ese está programado en Atlántico Y el de equipado Entonces estamos a la expectativa De que se decide Porque en el Atlántico No nos han permitido la reapertura de la potencia Como lo ha hecho el Departamento del Cesar Situación que le agradecemos Al Secretario de Deportes Irrégulo Pineda Y a Jailer Pérez El director de Indupal Que ha permitido que esta disciplina Pues pueda realizar Sus entrenamientos Y sus competencias en este municipio Entonces Vienen Esos campeonatos Aparte de eso La participación internacional Que ya vamos a gestionar Ante el Ministerio del Deporte Unos recursos Para que haya un apoyo A los deportistas Que estén En el ranking nacional Y nos puedan representar Internacionalmente Más de 180 deportistas De los departamentos De Cundinamarca Caldas Nariño Cauca Valle del Cauca Antioquia Norte de Santander Santander Bolívar Atlántico Y Cesar Buscan alcanzar El máximo galardón Como campeón nacional Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad De nuestros productos Pescadería fresca Y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad En sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías De la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera Y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas Y solicita tu domicilio Al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.avipulet.com Carrera 15 Número 20 B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valledupar Avipulet de la Costa En sesión extraordinaria De la Asamblea General De la Federación Nacional De Departamentos Que se llevó a cabo Este jueves De manera virtual Fue elegido Por unanimidad El gobernador Del Cesar Luis Alberto Monsalvo Como representante De todos los mandatarios Del país Ante el órgano Colegiado de Administración Y Decisión OCAD PAS Sistema General de Regalías Para la Vigencia 2021 De acuerdo con el artículo 57 De la Ley 2056 de 2020 El OCAD PAS Es el responsable De definir Los proyectos de inversión Que tengan Entre sus fuentes De financiación Recursos de la Asignación Para la Paz Así como los que establece El parágrafo cuarto Del artículo primero Del acto legislativo 04 de 2017 En relación a que Cuando una entidad Territorial Que recibe recursos Del Sistema General De Regalías Para el ahorro Pensional territorial Cubra sus pasivos Pensionales Destinará los recursos Provenientes de esta fuente A la financiación De proyectos de inversión En tal sentido Este OCAD Viabilizará Priorizará Aprobará los proyectos De inversión Y designará La entidad pública Ejecutora Y la instancia Encargada De contratar La interventoría Cuando aplique En los términos Señalados En la presente ley El OCAD PAS Se priorizan Y aprueban Los proyectos De inversión Con cargo A los recursos Del 30% De los rendimientos Financieros Del sistema Destinados a incentivar La producción En municipios Productores Las demás etapas Del ciclo Del proyecto Serán de competencia De las entidades Territoriales Beneficiarias De acuerdo Con las reglas Que determina El Ministerio De Minas Y Energía Junto al Gobernador Monsalvo Fue elegido Su homólogo De Arauca De acuerdo Con los criterios Del proceso Que establece Que son dos Los mandatarios Escogidos Dentro del proceso A cargo De la Federación Nacional De Departamentos De Departamentos Coffee Bar De nuestras redes De nuestras redes sociales En Instagram Y Facebook Delincuentes robaron Gran parte De la tubería Que conduce Las aguas residuales De la planta De tratamiento Desde la empresa Desde la empresa De servicios públicos A los residentes De la empresa De la empresa De la empresa Ricardo Rojas Osorio Especialista En moda masculina Y femenina Diseñada Y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Digitel, comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación Con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel, comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz, calle 3ra, número 1266, Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel, comunicación sin límites El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es, por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas Podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón Cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento Son más de seis mil millones de pesos En la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado El mejor calzado en Dani Sport Dani Sport tiene calzado para todos En todos los estilos y diseños Dani Sport, calle 18, número 1530 En Codazzi Cesar Teléfono 311-400-1084 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram Arroba Dani Sport, guión bajo Godazzi Recibimos todas las tarjetas Dani Sport Matricula tu vehículo en el Cesar Y recibe descuentos durante los próximos tres años Del sesenta, cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor Televidentes de CNS Noticias Hoy nos venimos hasta los estudios de Junior Fabián Aprendas ese nombre porque ustedes van a escuchar mucho de él Junior, gracias por dejarnos llegar hasta tu casa Gracias a ustedes mi hermano De verdad que es una invitación muy genial De la cual me siento muy contento de compartir con ustedes este momento tan grato Claro, de pronto ustedes están empezando a escuchar a Junior y tal Pero él viene de hacer un recorrido musical Y hace poco estuvo con uno de los grandes de la música como es Omar Gélez Cuéntenos un poco de esto Junior Bueno, sí, inicié la música alrededor de los diecisiete años De niño no sabía que podía cantar Yo creía que solo podía tocar guitarra, que era lo que hacía Alguna vez un amigo me motivó Y bueno, empecé a cantar Estuve incursionando en la orquesta de la universidad desde muy joven Varias orquestas de la ciudad Pero luego incursioné en el vallenato Porque en la orquesta el mercado es más poquito Ya, entonces yo dije, verdad, voy para el vallenato Porque aquí la plata está más bacana Entonces me tiré para el vallenato Y empezamos a trabajar con distintas agrupaciones vallenatas Tales como un joven que se llama Mario Fuscaldo John Mindiola Este excelente cantante Ernesto Mendoza Tuve la magnífica oportunidad de trabajar con dos compositores del vallenato De los cuales mi admiración total Como Wilfrán Castillo y Omar Geles De los cuales aprendí demasiado Y bueno, entrando, estando con Omar Geles Me llené de muchísima pasión Por la forma en la que él trabajaba Produciendo también era, fue como un tutor a la vez Entonces aprendí demasiado Aprendí demasiado y dije, voy a hacer lo mío Y aquí estamos hermano Aquí estamos estrenando canción Que ya está sonando por ahí en las emisoras y en las redes Está pegadísima, ahora no un poco de Trululu Bueno, en cuanto a lo de redes sociales Te explico, como siempre he sido alguien que se ha concentrado mucho en lo laboral En redes sociales no te puedo decir que soy el, el, o al que está ahí Sí, no, nada, no soy ese típico influencer Que está, no, nada Estoy aprendiendo de ello Ahora lo estoy haciendo Y ha sido un trabajo muy bonito Porque venía de ser tan tímido Y ya bueno, ahora le estoy metiendo con toda A lo de las redes Te hablo de Trululu Trululu es una canción Que está fusionada Con muchos ritmos Tiene un poco de pop Un poco de urbano Es producida Por mí mismo Y conté con la participación de muchos músicos Amigos que son excelentes El guitarrista de Pieter Majarres El pianista de Pieter Majarres Gitarrista de Omar Geles Juan Fabio Lagos Que tuvo una participación excelente En cuanto a dirección Y tocó también el bajo en la canción Te hablo un poquito de Trululu Es una canción que se la, que se la hice a mi novia Una canción muy bonita Porque es completamente desinteresada Habla de un amor que no tiene muchas cosas a nivel financiero Pero que los dos, eso no es un impedimento Para que se quieran de la mejor forma Entonces, por eso el coro dice que es un amor único Bueno, entonces vamos a escuchar un poco de Trululu Y después seguimos con el momento de inspiración ¿No? Listo, de una Vamos a darle Está un poquito desafinado Pero dale, vamos así Dice Ay que tengo un par de chistes Y un carrito viejo pa' ir a buscarte Quizá muy poco en la billetera Pero de eso habrá pa' amarte Pero tú y yo sabemos que este amor Es tan único que solo lo entendimos los dos Es que este amor es único Si estás conmigo es demasiado mágico Si estoy contigo me pongo romántico No cabe duda que este amor es uno solo Entre tú y yo somos únicos Es que contigo conocido Es que contigo conocí la perfección Si estás conmigo vuela la imaginación No cabe duda que este tú es el mejor Nada se iguala con tus besos Sabora Trululu Que rico besas tú De verdad me encantas Me gusta desdorar tu cuerpo Porque viajo a la luz Y me dice papi tú También tú me encantas Es que este amor es único Oye que canción tan linda Un tema romántico pero con mucho ritmo Si, si, si Un tema romántico pero con su picardía Con su jocosidad Con lo que la caracteriza rítmicamente Y a su vez en su línea melódica Así como usted lo dice Un vallenato fusión Si, un vallenato fusión Ojo que entre otras cosas Es difícil incursionar En estas fusiones Porque sabemos que los vallenatos Somos Es muy conservadora Este, entre nuestra tierra Venimos, imagínate Maestros como Jorge Oñate Diomedes Díaz Y tantos juglares Entonces es difícil A venir con un producto así Que mierda este man Se sonido que está por ahí Que esas cositas Extrañas que la gente Pero mira que Ha sido muy bonito porque O sea Ni un solo comentario negativo O sea Todo ha sido positivo completamente Y realmente esperaba las críticas La estaba esperando Voy a diseñar esta vaina Está fusionada Tiene un dembow Tiene no sé qué Tiene varias cosas Pero nada Fíjate que La aceptación ha sido Al máximo Súper Estoy me siento demasiado contento Con los resultados hasta el momento Claro que si yo no Porque además Es una letra muy bonita Porque usted sabe que Este tipo de géneros Cuando mezclando el vallenato Con fusión De urbano Esto hace que se preste Como para otro tipo de letras Y usted se fue por el lado Sencillo De la humildad Del amor Tiene razón Esos géneros fuertes Dice señal Así va a hablar De la degradación De la mujer Que no sé qué Que siempre lo utilizan Como un objeto Y eso Bueno está En esta ocasión Yo trato de no De no denigrar Sino por lo contrario Sin al tecer Que se sientan amadas Que se sientan queridas Como se lo merecen las mujeres Ay que tengo un par de chistes Un carrito viejo Pa' ir a buscarte Quizá muy poco En la billetera Pero da sobra Pa' amarte Pero tú y yo Sabemos que este amor Es tan único Que solo lo entendemos Los dos ¡Suscríbete al canal!